La Vicepresidencia de Investigación de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, a través del Centro de Producción de Bienes y Servicios, CEPROVICE, dio inicio a la producción de panetones de 900 gramos para ser compartidos con la comunidad universitaria y también con la atención de pedidos externos con varios días de anticipación. Los responsables de la elaboración de los panetones, tomando en cuenta los procesos de esponje, fermentación y horneado, son egresados de la UNIA, de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial. La presentación de este riquísimo producto es la clara muestra de que un egresado de esta Casa Superior de Estudios es un profesional que contribuirá a solucionar los problemas productivos y alimentarios de la región y del país, desarrollando niveles de agronegocios y bionegocios, actuando en varios sectores de la producción agroindustrial. Para elaborar los panetones, el primer paso viene a ser el esponje. El esponje que dure de 5 a 8 minutos. Tiene un tiempo de fermentación a una hora. ¿Para qué? Para hacer la segunda parte. La segunda parte ya viene a ser, como lo llaman también, el refuerzo, que equivale de 15 a 17 minutos el acabado. Luego del acabado ya viene recién a la cama fermentadora, el cual ya terminado viene a la cama fermentadora. Después de la cama fermentadora, que equivale a 2 horas, a 2 horas y media para que entre al horno. Una vez que en el horno tiene su proceso de hornearse, es de una hora. Podemos producir de 1.000 panetones a 1.200 panetones diarios. Si hay un pedido, se hace con tiempo. Consume calidad. Consume panetón unida. Consume calidad. Consume calidad. Consume calidad. Consume calidad.